Vamos a hacer unos sencillos pasos para cuidar nuestro planeta, que solo tenemos uno. Primero, las lavavajillas o las lavadoras tienen que ser mínimo de 2A++ o A+++. Luego, intentamos dejar las botellas a los contenedores de la calle o de reciclaje. Luego, es mejor ducharse que bañarse. Y por último, cuando os lavéis los dientes, no dejéis el grifo encendido, que es peor para el medio ambiente. ¡Gracias!